Me costó mucho, me costó mucho soltar sarténes, honestamente. Digo, me volteo a ver las manos, digo, ching, ya no, o sea, y mis quemadas, y ajá, ¿sabes? Y el callito, digo, que se activa inmediatamente, ¿no? Cuando tienes una buena jornada de chingas como las que vienen o demás. Sí, pero te quites orgullo, ¿no? Que únicamente te lo da la cocina. Sí, no, no, siempre va a ser esta parte de, híjole, yo vuelvo a vivir, o sea, vuelvo a sentir que, o sea, que me, de verdad, me reiga la sangre de una manera súper diferente. Siento que la diferencia es cómo se mide el éxito en las dos áreas, de ser chef y de ser restaurantero, pero ser restaurantero creo que es muy, digo, es el recurso, y el recurso le ayuda a todos, y por eso viven familias de tus cocineros, pero se miden dinero, o sea, eres buen restaurantero cuando estás haciendo lana y cuando estás creciendo y la chingada, cuando estás invirtiendo tu dinero bien, pero cuando hablas de cocina, o sea, de un chef, ¿cuándo eres exitoso? Güey, pues es que es arte, ahí, madres, güey, ¿cómo lo mides? O sea, no, se manda para todos lados y eso es lo difícil de decir, pues, ¿qué prefieres ser? Es que ser chef es totalmente complejo porque es arte culinario y lo otro es simplemente administración de empresa. Sí, y esa parte, soy honesta, como que a veces duele y dices, ching, o sea, de verdad me gustaría, o sea, quedarme en esa parte que nada más soñé, ¿no? O sea, que yo quería cocinar y punto. Lo único que sí me gusta, ¿no? Mucha gente, digo, me lo comentan también de que, no, es que a ti se te da, este, el tema de los números y a ti se te da la administración. Güey, yo reprobé primero, segundo, tercero, cuarto semestre de matemáticas en la prepa, güey. O sea, claro que no se me da, pero mi responsabilidad y mi empresa me está diciendo que necesito aprender, güey, que necesito hacerlo. Entonces, pues, ahí vas a cursos, ahí vas. Pero desarrollas y ya, o sea, lo desarrollas por necesidad. Por necesidad, exactamente. O sea, no te tiene que gustar, o sea, no siempre vas a hacer lo que te guste, güey. No, no, digo, yo. La cruel realidad. Sí, totalmente, digo, yo no me jacto de, digo, nunca fui matada en la escuela, nunca, nada. Fui, esta parte como cínica versión de mis hermanas, porque estudiaban ellas y demás. O sea, yo no, o sea, yo siempre escuchaba o veía o, y lo unía, ¿no? Y de ahí, de ahí solucionaba o sacaba mi propia versión. Yo creo que eso me ha ayudado mucho y me ha salvado mucho, pero hay cosas que no puedes cambiar. O sea, y la administración se tiene que hacer de esta manera. Pues sí. Si no, no funciona. Y buen punto de qué prefiero hacer restaurante o cocinera es esta parte de bajar la guardia y tener que aprender a hacer restaurante, porque en la cocina, pues, ahora le le echas, ¿no? Y le compones y demás, y acá no le puedes hacer. O sea, hay lineamientos y te tienes que estar ahí. Está chida la sinergia. Realmente sí está padre. Bueno, pues, con eso terminamos el podcast. Ya se despide Mariela Manzano y yo desde Tecate. Gracias por vernos a todos. Los esperamos para el siguiente podcast. Pueden visitar el lugar de nos en Tecate. Se los recomiendo mucho. Y pues, muchas gracias.